hello que transa mi chavos cómo están yo soy el chiquel gas 36 espero que estén súper bien un saludo para todos ustedes el chiquito está como siempre toleándome bueno mi chavos este vídeo lo estoy haciendo para las personas todos los miembros de twitch cm cm gaming les traigo este vídeo para enseñarles cómo vamos a de los overlays que tengo para la gente que está muy chingones la verdad es el que yo estoy usando pero lógicamente que no tiene mi logo el cual ustedes no lo van a poder usar y lo van a poder editar no bueno el único aspecto de lo que está haciendo este vídeo es más o menos para explicarles cómo se va a usar ok en este punto les voy a enseñar más o menos cómo cómo está el diseño de la cómo cambiarles el color por si no saben no esté aquí no tiene los pies 10 para ustedes dejar una carpeta que se llama overlays y en así creo que le puse entonces lo van a abrir con su adobe photoshop este y les voy a decirnos más o menos cómo cambiar el color no ya si ustedes tienen algunos logos imágenes aquí como pueden observar ya tenemos aquí nuestra imagen no voy a acercar un poco para que vean cómo va a ser el funcionamiento de los colores entonces lo que pueden hacer aquí por decirlo así aquí le van a poner el logo y aquí le va a poner su texto no este ya es opcional de cada quien como lo quiera hacer verdad si tiene un texto que van a hacer ustedes pues ya dependiendo cómo lo quieran poner este ustedes no con letras chingonas el tamaño de las letras dependiendo del color todo ese pedo las transformaciones que ustedes quieran dar va a ser como para que ustedes lo quieran poner a la manera que ustedes quieran ponerlo no en este aspecto como pueden observar aquí les estoy dando por decirle estoy dándole más o menos vista no entonces ahí está ustedes pueden ver más es una opción no ahora lo importante que todos quieren ver y quieren acceder es cómo cambiar el color no es bien fácil no tienes que hacer nada más más que darle doble clic a esta parte de aquí aquí como lo pueden ver el controlador y solamente tienes que mover es fácil y sencillo aquí lo puedes ponerlo puedes ponerlo azul lo puedes poner rojo amarillo así lo puedes poner en medio y aquí de esta manera puedes tener todos los colores que tú quieras tenerlo como pueden observar y cambiando para que vean cómo va cambiando el color y esto está muy chingo la verdad que me gusta mucho así para que todas las personas no tengan solamente un color no bueno esta es la de la esta la sección de los botones mis chavos aquí es donde aquí son los botones donde van a poner ustedes su texto y todo eso el cual van a editar las a su a su gusto no a su gusto y a su manera y le pueden poner aquí sus logos no es ya que es cuestión de cada quien como quiera configurarla pero esto solamente viene siendo como a una más o menos un detalle no como va a ser ahora vamos a pasar al archivo de la template también el cual ustedes están preguntando esto también le voy a enseñar cómo manejar este template en este caso como pueden observar aquí tienen aquí lo están viendo vamos a decir un ejemplo que tienes tu logo con que tu logo y aquí puedes poner tu logo en esta parte de igual manera manda hacer un logo png y lo puedes copiar y pegar aquí no también a otra de las cosas que puedes hacer aquí como pueden ser pues aquí va a ser la música ustedes pueden poner aquí si quieren que ponerle el último seguidor o el follow o no sé que ustedes quieran y queremos poner otra vez tu logo y tus redes sociales no y aquí lógicamente que se tiene por nuestra marca smgaming nuestra marca de aguas en el motor pero porque son ustedes miembros de la página no aquí como pueden observar igual ahora esta maestra template tiene dos tiene dos aspectos no el aspecto chat y el aspecto el aspecto chat y el aspecto gaming ahora quieres poner el aspecto chat aquí está quiere quitar aspecto gaming solamente le quitas aquí y de esta manera puedes editarla no si vas a querer aspecto chat tú le puedes poner un fondo porque todo esto es png entonces aquí tú vas a ponerle tu fondo no por decirlo así aquí vas a ponerle tu fondo aquí tiene un fondo negro sólo es lógicamente que este fondo se lo vas a quitar el momento que tú la exportes no es solamente como una idea para que se den cuenta vamos por de vamos a decirlo así vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a darles un ejemplo más o menos vamos a ponerle imágenes para todos vamos a abrir una imagen que sea grande a ver si este por decirlo así sería mí mi fondo no que pero como lo queremos acá lo vamos a mover hasta el final y aquí pueden observar aquí está aquí está el fondo no cambió el color lógicamente porque tiene tiene las paletas no pero éstas como les digo se la pueden pueden quitar el color aquí para que puedan editarla a su manera y después ya ponerla no aunque se ve muy chingona ahí está pueden observar aquí se puede quitar esto y esto es más o menos cambia el color de todo porque es la paleta entonces para editar el color de igual manera de éstas vamos a dar un ejemplo vamos a editar el modo el modo streamer las da doble clic al control el controlador y de esta manera vas a hacer igual el cambio puedes empezar a mover todo y se empieza a ver si cómo cambia también el fondo del color no pueden observar rosita también para las mujeres que les gusta rosita morado y de esta manera listo ahora también al momento que le cambias este se cambia el modo chat que te queda de la misma manera no para que no tengas que hacerlo en los dos miren aquí está combina con tu color estar para ver ley y ahí está mucho entonces de esta manera les quiero decir este es el overlay oficial de cm gaming si tiene alguna duda comentario por favor visiten los foros mis chavos este estoy tratando de hacer lo mejor posible para hacer este modo de esta comunidad algo algo muy bueno muy mejor para todos ustedes pero bueno mi chavo sin más que decir me despido esto es todo por hoy gracias por haber pasado por aquí si tienen alguna duda o comentario ya saben dónde descargar la página no descargar este overlay solamente es para miembros de cm gaming no es un overlay público y bueno mis chavos ahora sí me despido gracias a todos ustedes y nos vemos muy pronto bye